Un hombre que cruzó la frontera por la garita de San Isidro y corrió de un par de agentes, fue herido a tiros. El individuo desenfundó una pistola de juguete y los oficiales le dispararon. Vamos hasta la frontera con Yauska Machado, quien tiene información más reciente. Yauska, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Me encuentro en la garita de San Isidro, donde todo ya regresó a la normalidad, pero fue aquí, justo en este edificio, a mis espaldas, donde como a eso de las 5 y 10 de la tarde, se reportó un tiroteo cuando un hombre de aspecto hispano intentó cruzar, pero al no dejarse le sacó lo que parecía ser un arma. Agáchate, agáchate, porque hay peligro adentro, hay peligro, se oyen balazos, hay peligro. Enrique Guzmán estaba justo en la salida del cruce peatonal cuando se produjo un tiroteo en las instalaciones de aduana. Nomás está en el baño y los balazos y es todo. ¿Cuántos balazos? Como cuatro. Según las autoridades, un hombre de 47 años de edad, quien se identificó con un apellido latino, atentó contra oficiales de inmigración, cuando estos le negaron la entrada al país por falta de documentación. Patricia y su suegra estaban justo enfrente del sospechoso. Lo regresaron para atrás, fue cuando sacó la pistola y dispararon a los oficiales. ¿Por lo que yo vio? ¿Oficiales? Sí. ¿Cuántos tiros disparó? Pues no sé, mija, nomás volaban los casquillos. El sospechoso fue baleado y llevado a un hospital local. Dos personas salieron lastimadas con moretones y lascones. El cruce peatonal hacia el norte fue temporalmente cerrado, pero reabrió a las 7 de la noche. Sin embargo, lo más sorprendente es que el arma del sujeto resultó ser falsa. Una réplica de la policía de San Diego. Era una réplica de una pistola de metal, que incluso al dispararse, hacía ruido como que si fuera de verdad. Aún así, la gente no podía olvidar el susto que pasaron. Nunca habíamos vivido esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando, hija? ¿Qué le está pasando a Estados Unidos? Según las autoridades, al sospechoso se le practicó una operación y se cree que va a sobrevivir a sus heridas. Todavía desconocen qué tipo de cargos enfrentará esta persona. Reportando desde San Isidro, Yaosca Machado, Noticias Univisión.